Buenas tardes, soy Olga Jiménez García, colegiado FENACO número 3302 y soy naturópata, especializada en masaje, fisioenergético sobre todo es un masaje que trabaja los cuatro campos campo energético, campo emocional, campo mental y campo físico también hago un análisis con la máquina Quantum en el que hago una lectura emocional cómo se somatizan las emociones en el cuerpo físico y la persona lo ve en los resultados de la máquina, del análisis también hago recomendaciones según lo que ha salido en el análisis de suplementación natural, de homeopatía, de meditaciones a nivel de salud integral y bueno, pues luego ahora en estos momentos con la campaña Un naturópata en casa puedo hacer también entrenadora y profesora de integración emocional y bueno, pues este es mi número, el 657 90 55 15 muchas gracias, un saludo